Con la finalidad de analizar y proponer medidas encaminadas a mejorar la propuesta de Ley de Ingresos del Estado para el 2016, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la Gación Morelia se reunió con integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado. Es imprescindible para nosotros el conocer e involucrarnos en los temas de la recaudación estatal y el gasto del mismo, así como las participaciones federales y el buen uso de los recursos que se destinan a las dependencias del Ejecutivo Estatal. Entre los temas que hicieron notar en dicha reunión fue el del impuesto llamado 2% sobre la nómina, el cual según el sector empresarial pretende ser aumentado próximamente. Nosotros deducimos que el Ejecutivo tiene la intención de incrementar el impuesto de nómina del 2% a un 3 o un 4%, cuestión que estamos en contra porque lo que se debe de incrementar es la base grabable. Por último, Remuset Arana refirió que de acuerdo a los análisis del contrato por el cual se endeudó el gobierno del Estado por 3.500 millones de pesos, todo incremento a la recaudación del impuesto anterior debe ser utilizado para pagar la deuda del Estado. Para Quasar TV, Oscar Suárez.